yo tengo un pasto si es que había personas matando pero es cochino o no veo la cochina y no le han tomado a caer en un río yo y polla y encima de la ventana no te iba hay dos de marcar va a matar tío pero por ahí para que aparezca por aquí arriba el puto viento de escuchar viento imagínate todo el día y toda la noche igual y esto es una locura el dios no esta es que atrás esta puta y ahora la m4 cuál es para ponerle para que dispara súper rápido cuál es el trono movición de 60 balas el de 60 balas es el que dispara muy rápido o el de 50 el de mar es más rápido del otro el cargador pequeño pero no quita la misma la misma o sea veis me entiende yo tengo el de 60 siempre pero hay otro pero te voy a decir cuál es el nombre el cargador de 9 milímetros bala no es más grande o sea no tiene 32 balas o sea no tiene 32 balas pero tiene más precisión menos daño más cadencia y más control del agua y el cargador con calibre 458 tiene 10 balas lo suficiente para matar a alguien pero te da un pedazo de daño de precisión al arma y alcance y movilidad que te caga yo suelo llevar por margen de ley el de 60 balas pero muchas veces suelo ponerme el de 9 milímetros y el de cargador son de calibre 458 con 10 balas tienes que matar uno sabe si te da para cargar otro para el cargador y mata a otro pues con 8 balas ya se supone que estamos de ese tipo si oye oye vamos a caer tiene menos balas pero hace daño eh bastante se cae se cae se cae se cae va una granada señuelos va una granada señuelo a loco a loco a loco a muerte o ah Ahí tiene Tengo una manía con las ventanas ¿Ha caído otro por ahí o qué? ¿Estás haciendo el crimen ahí? ¿No? ¿Todo vay? ¿Estás haciendo el coche o qué? No te voy a ti ayudas ¡Casso putado! ¡Ruco! 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 ¡Vamos! ¡Te quedan yo! Vale, queda loco. ¡Creo movimiento! Voy a aclarar cocinado, ahí lo inmediato. Ahí está, ahí está detrás de la puerta, ahí está Muerto, quítale las cosas Muerto de aire tío, espérate voy a salvar este Venga va Me voy contigo en el helicóptero Espérate hay uno ahí, no Yo también voy No, de Rey no me tengo Y mataron trenos El gordo está aquí Y aquí más parante Hay una de estas dineras Vamos a poner el dinero Ya de caer el de coches allí bueno el pollo este no sabrá que va a dar voy por aquí veo movimientos veo movimientos abajo ya vámonos con ellos vámonos vamos a ver vamos a ver pero está escondido allí vamos por él o lo dejamos Ah, yo tengo un de esos, espérate, espérate, un punto por encima de donde yo he marcado, en el azul Voy Que voy a lanzar un ataque de esos Ahí está, aquí no hay nadie, por aquí Ah, a ver que lo veas, ahí Ya, espérate, espérate Ya me ha mandado, ya me ha mandado, quítate que va a salir aquí Me bajo aquí Eh, vamos a echar dinero primero A ver, aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale, vale Yo me diré que va a salir por el otro lado Te espero aquí Vale Ahí, ahí No, ese es los helicópteros esos El tío está ahí, ha agachado en el azul Hostia puta, no me jodas Estamos andando con el rico, este lo que es Me he bajado y, por lo menos Estoy ya llegando Sí, 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 pertene cuenta Esto es colegas Mi dinero no está aquí No, no, mi dinero no, mi dinero no ha cogido este Vámonos, vámonos Vamos, vamos En Escocia Antes de llegar el dinero, ¿no? Pero lo suyo, que vamos a los primeros Eh, dinero, 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 dinero No hay banco todavía Ah, sí Pues está en todo esto, tío Este es el único Vamos a ordinarse Tío, van a coger ahí Nada, veo uno Como que si están de parte los bancos, tío ¿Por qué? No, tal, porque está el supermercado, tío Toma ese, tío Mira, espérate que lo cojo yo y nos vamos del tiro Vámonos Ya vamos a pasar el dinero Es el millón No está Ah, voy, voy Estamos los primeros Hay que moverse Mira, remarco Mira, aquí está el que tenemos que matar Pero yo iría primero A Arbol, a Arboletece Sentrar dinero Aquí hay otro, perdón Pero ahí hay ambiente Pero bueno, no pasa nada Aquí está el tío Yo vería un poco para ver el tío Ah, bueno, el ataque a él, claro Ahí ya lo tiraste Ahí ya lo tiraste Ahí ya lo tiraste Aquí está el héroe Ahí ya vamos a ir A ver, helicóptero A ver, helicóptero Hecha caído tú Párate Oh, 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 oh Cuidado, coche Cuidado, coche Vale, mira lo que está Ahí me digo que hay algo más Voy a ponerlo para aquí Ahí va, ahí va, con la animación Toma Voy voy, voy, a ver si puedo que me ha matado Ahí está en la cita de dinero El de dinero Ahí me ha matado a Google Sí, no, se han comido la mina el tío, no vean tío Eh, yo he tirado también una mina ahí A la del coche Ah, el coche, hostia No me lo han mandado, bolita Vamos para allá del tirón, ¿no? Mira, estamos primero, pero Pero estamos al filo todavía, eh Mira, el coche se va a detener, el coche se va Ahí está el helicóptero, ahí lo hago Falta no vamos a ver Dom step Toma Este es lo que estamos Mira la espalda Mira la espalda Mira la espalda Ya mi caso Mira la espalda Mierda Eso es lo quecks Mira la espalda no pero mira la barra pero este quiere tú estamos mira pues ahí tiene la baja vamos a cobrarme ya no va a tiempo pero vamos a lograrlo los huello tu compañero a otras veces como quiere jugar yo voy a llamar a mi mujer